¡Suscríbete al canal! 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 Oh, va a coger un drop, le va a dar vida el drop Ah, qué bruto, loco, 5, 2, 1, se murió, se murió Pablo Es lo que, Pablo murió primero que yo, así que yo gano, por defecto Ese es un campero, el otro más nuevo que está ahí Yo estoy viendo a Derrick 77 ahora, vamos Derrick 1 Eh, ¿el código es con mayúscula o no mayúscula? Todo minúscula No mayúscula, no mayúscula, normal, todo blanco Sí, mayúscula, la de rápido Dos, mayúscula, dos Heavy Oye, el que yo estoy viendo está en Lonelli Lodge, qué sé yo, qué, algo así Ajá, un tío en el de la abono, ¿verdad? Ajá Ese fue el monstruo que yo le dije en la lobby, que tiene que estar en droga, que se puso ¿Dónde está? Está cerca del tornado, en el medio allá En la parte de la casa atrás, donde está la camioneta de Revivir en la montaña Ajá, al lado de la comioneta de Revivir, el que está Tú mira donde están todos los árboles, el sitio que más árbol le da Ahí está, ahí Se ven separados los árboles, así que tú tienes que saber Ramf y gente en tu directo El diámenos mira, de tirar un cortazo ¿Por qué están tirando a Picazos ahí a los dos? What? ¿Qué es la skin que tiene Kevin? WTF Uuuuuh Se la hizo en Owy lobo Hey Owy, te más toque Buena Owy ¿Se acabó la partida ya? Claro Ok Antes de tú lo harías visto, dímelo bro Oh, ya, ya, ya Es que, todo el mundo dijeron que estabas ready, Ramsey Vámonos para el parque Dale Kevin, doce ¿Cómo haces el código? A ver, solo, solo Solo ¿Código va a ser? Romeo Di código rápido Romeo Código Código Sopa Sopa ¿Qué salvaje? Sopa sin Z ¿Y con Z se escribe Sopa? No Si, la Sopa se escribe con Z, que yo sepa ¿Qué abusador es el que dijo que la Sopa se cree con Z? ¿Qué? Yo supongo porque Ahora tienen más concuerdos que son Sopa que Sopa Es sin Z, es sin Z Es sin Z Es sin Z No, es Sopa ya Ya, me ha dejado el cacao, te pido tu opinión, mamá, grano Ahora, ya, 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 ya Oye, deja ven ahí Oye, pero mira Loco ¿Qué pasó? ¿Qué valió? Estamos 13 ya Vámonos todos para un mismo lado Loco Hasta la tercera zona Dale, pues ya hay 17, Loco Son 17 que hay allá 19, 19 ¿Qué haces 19? Loco, ¿crees un grupo? Yo estoy invitando a todo el mundo, señora Carlos, te voy a invitar el grupo que tenemos Que yo tengo No, pero a mí no las da, le entiendo Yo no te odio a ti Hay 20, hay 20 Hay 20 ya No le di alito todavía No le di alito